Saludos amigos que siguen nuestro canal Educación Sin Frontera, esperando que todo esté bien. El día de hoy les vamos a mostrar una fecha importante sobre el eventual concurso 2024. Recuerden que fuimos el primer medio junto a RAN en el cuello, que anunciamos en enero que este año 2024 volvería a lo que fue el concurso focalizado. Y qué bueno que sean concursos focalizados porque esto elimina la caducidad de los bancos elegibles y los concursos focalizados, como decíamos en el video pasado, no afectan a las personas que están en el banco elegible. Pero, como dice el video, vamos a trabajar lo que son las fechas de este eventual concurso. Lo primero que tenemos es que en el presente mes de marzo se tiene lo que es un borrador de la orden departamental. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, no se nos autorizó a publicarlo. Don Julio en su programa Hablan los Educadores lo ha estado publicando poquito a poquito. Pero es un borrador que va gradualmente. Prácticamente lo único que le falta es enviarlo al despacho del ministro, que este, junto al Consejo Nacional de Educación, lo apruebe. Y ahí mismo conforme la comisión de concurso, que generalmente es encabezada por el viceministerio de acreditación, que lo encabeza nuestro amigo Frank Dehoyo. Entonces ya tenemos que en marzo ha salido lo que es el borrador. Ya tenemos para el mes de abril, tendremos a mano la orden departamental oficial del concurso de oposición docente. En el mes de abril, tendremos lo que es la orden departamental, donde se fijará la fecha para recibir los documentos. Y se espera recibir documentos durante todo el mes de mayo. Mayo, entonces la fecha para recibir documentos y todo el mes de mayo se recibe y se evalúa. Este, al igual que el pasado, se va a estar validando en las regionales y se dará el visto bueno o se devolverá para ser corregido inmediatamente. Luego, hay unos días para los imprevistos y en el mes de junio es que se va a iniciar el proceso de concurso con la prueba de habilidades cognitivas, que viene junto con la prueba de conocimiento curricular, o sea, de su área. Y luego se hará lo que es una entrevista por competencia. Así que, te pedimos dos cosas. Primero, en la descripción de este video, abajo, en la descripción de este video, abajo están los enlaces para los grupos de estudios. Ustedes buscan lo que son de su regional y se unen. Y lo segundo, pero no menos importante, pedirte que te suscribas, que compartas este video, que actives la campanita para que nos ayude a seguir creciendo como comunidad educativa. Es totalmente gratis y lo hacemos por el deseo de servir al Magisterio Nacional. Nosotros somos Educación Sin Fronteras y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!